muy buenos días tengan todos sean bienvenidos a esta emisión del noticiero notizabanas que hacemos todas las mañanas aquí por nuestra página de facebook donde aparecemos como precisamente así vamos a llevarle todo el resumen de los hechos más importantes sucedidos en las últimas horas en nuestro departamento vamos a buscar acá ya la transmisión que nos llegue a uno no nos ha llegado para poder escuchar para poder leer todas las informaciones todas las los mensajes que nos envían para darlos a conocer y poderle responder algunas cosas hay un poquito de contraluz pero bueno ahí estamos parece que estamos bien ahí hemos ingresado vamos a darle las gracias primero a dios por este nuevo día que nos da por estar bien de salud por protegernos por guiarnos por este aire que respiramos por esta luz del sol y el sol ha salido con todo sobre cincelejo con toda su fuerza así que le damos gracias a dios por eso nos ponemos en sus manos en este día para pedirle que le dé salud a todas las personas en cincelejo en sucre en colombia en el mundo y que nos libre de esta pandemia del coronavirus gracias señores por estar aquí en tu presencia y comenzamos nuestras informaciones hoy aquí a través de notizabanas ya nos comienzan a escribir rosiris lópez dios los bendiga dalji flores aria que siempre está con nosotros buenos días como amanece dios los bendiga gracias por mantenernos informados rosiris lópez salcedo luz marina fernández buenos días y luz elena corrales que ya están ahí conectados con con nosotros a través de nuestra página de facebook del noticiero notizabanas hay una noticia que se ha producido vamos a agradable por decir alguna forma se ha conseguido a través de la gobernación de sucre que las personas que se encuentran en bogotá desde el corregimiento de san pedro puedan regresar a su tierra natal parece que se han hecho las dirigencias a través de algunas personas en el municipio de los palmitos con la gobernación de sucre se han conseguido ya el bus respectivo se está el gobernador ha dado su aprobación para que regresen se va a enviar para la consecución de del bus y que estas personas puedan regresar desde desde bogotá hacia sabanas de pedro conocido popularmente como palo quemado sabanas de pedro se ha conseguido se espera ahora es lo que nos han dicho las personas que no se han comunicado con nosotros se espera ahora que la alcaldesa diana pérez del municipio de los palmitos adecúe un sitio a donde van a llegar estas personas son 70 si no estoy mal 70 personas para que adecúen un lugar donde van a estar en cuarentena ahí se les va a hacer las pruebas se les haría las pruebas respectivas del coronavirus aunque van a traer una un certificado desde bogotá y estas personas en los palmitos serían llevados a un sitio que falta que la alcaldesa lo designen y tal parece que aún no lo ha hecho es lo que han solicitado o están solicitando las personas habitantes de los palmitos amigos familiares de estas personas que están en bogotá para que la alcaldesa se ponga la mano del corazón o para que actúe como funcionaria y estas personas puedan tener un sitio a donde llegar se habla también de que la alcaldesa envió 500 mil pesos para todas estas personas porque salieron a seis mil pesos salieron estas personas me decía la la persona con quien hablamos en en bogotá vamos a estar saludando luz elena corrales buenos días bendiciones ya ni betín buenos días bendiciones amén quieren vanegas vanesa buenos días cista garcía saludos mike mayú buenos días dios me los bendiga grandemente gracias amable muy amable francisco pérez paternina hola qué tal aquí conectado jesic mestra hoyo buenos días dios los bendiga gracias por tenernos bien informado darle y flores buenos días como amanece dios los bendiga siempre por su noticia completa todos los días en sucre muchas gracias darle en el pueblo buenos días desde de bogotá gracias por su excelente noticiero y por tenernos informados lo que pasa en nuestro departamento y un saludo a mi mamá lina osorio y a mi papá never polo en san pues en el corregimiento de piedras blancas viviana mercado wilche buenos días desde bogotá nos está escuchando así que le deseamos que falta que se concrete por parte de la alcaldesa de los palmitos diana pérez adecuar un lugar un lugar en este municipio para que lleguen estas personas 70 en total que van a llegar desde desde bogotá repetimos desde votado para sabana de pedro corrimiento de sabana de pedro en los palmitos y también al parecer se han conseguido los recursos para que puedan regresar desde bogotá las personas que vienen caminando desde desde bogotá hacia guaranda aunque está detenido la caminata creo que en billeta cundinamarca ellos lograron salir de bogotá pero se presentó un accidente con una persona llamada giovanni villa quien fue arrollado por un carro en un sector en esa vía fue arrollado por un carro sufrió algunas golpes contusiones y fue recluido en una en un centro asistencial posteriormente le dieron le dieron de alta y al parecer ya están esperando la consecución de los de los vehículos de los de los buses y de los permisos respectivos en la administración de bogotá para que ellos puedan regresar hasta cincelejo y lógicamente coger rumbo hacia guaranda también guardando todas las medidas de protección hernando hernández buenos días en sintonía desde bogotá un solo un saludo cordial a mi gente linda en el corregimiento de valencia en sucre valencia hernando hernández marimonte buenos días bendiciones es importante que las autoridades estén pendientes de las aglomeraciones que hay en los semáforos y que las personas que tienen sus vehículos tomen conciencia del distanciamiento en algunos centros comerciales como el éxito ha optado por separar los los lugares de parqueo con con los los conos los estos robos los colocan uno en el medio y guardan el distanciamiento en las zonas de parqueo en los centros comerciales y es cierto en las aglomeraciones de las personas ahí en los semáforos los jóvenes que limpian los vídeos el que vende la mandarina el que ofrece el agua están ahí y ahí donde las autoridades también deben intervenir para que no se registren estas aglomeraciones ahí en los en los semáforos en la ciudad de cincelejo viviana mercado wilches buenos días desde bogotá nos está escuchando cristian pérez buenos días desde bogotá también nos está viendo cristian pérez hernando hernández ya deseamos del corregimiento de valencia catherine patricia sarmilogo buenos días este lunes es festivo habrá toque de queda en cincelejo o solo hasta el domingo desde el sábado a las 4 de la tarde sábado a las 4 de la tarde hasta el lunes a las 4 de la mañana es lo que está estipulado desde el sábado a las 4 de la tarde todo el domingo hasta el lunes a las 4 de la madrugada es lo que está estipulado en el toque de queda para el departamento de súper rodolfo galindo buenos días para saber si el lunes hay toque de queda ya lo decíamos rodolfo hasta ahora no se anuncia solamente hasta el lunes a las 4 de la madrugada pero como es festivo yo me imagino que la mayoría de las personas se van a quedar en sus casas no hay nada que hacer el centro va a estar cerrado no hay banco no hay no de pronto los que tengan pico y cédula que quieren salir a comprar algo al supermercado que está abierto puede hacerlo pero es desde las 4 de la tarde del sábado hasta el lunes a las 4 de la madrugada josefina lastre roja buenos días bendiciones para todos desde barranquilla un saludo para josefina no lee sánchez hola buenos días dios los bendiga necesito viajar a montelíbano con mi hijo como que puede hacer donde se encuentra no lee si está en el interior viene para la costa tiene que cumplir con todos los protocolos de seguridad tendría que ser en un vehículo particular porque no hay transporte interdepartamental si se viene en un transporte de estos comunitarios que hay aquí alquilado se han contratado pero tiene que tener el respectivo permiso tanto de la administración de donde va a salir como de la administración hasta donde va a llegar y guardar la cuarentena guarda la cuarentena en un lugar así que no lee sánchez tiene la información que le podemos dar anna maría lópez sierra buenos días mateo mateus mateo gil tar tarra dios quiera que si todos los que todos les salgan muy bien por acá se sufre mucho menos que está en bogotá mateo mar y gómez buenos días bendiciones a mar y inelda torre buenos días dios los bendiga mateo gil nuevamente con la ayuda de dios todos va a salir muy bien y dios sabe hasta cuándo va esto así es eber amel buenos días desde buena vista bueno hiciera a propósito de buena vista ayer pasamos un vídeo en nuestro noticiero en la emisión de las 6 y 30 de la tarde y hoy está colgado ahí está en nuestra página de facebook de noticieros notizabana donde en buena vista no están guardando los protocolos de seguridad no cumplen con el aislamiento preventivo no hay cuarentena se van hasta una cancha de fútbol que hay ahí en el municipio a jugar hay como 30 personas jugando y para remate contratan a una persona o la contratan o la persona lo hace porque quiere un locutor que transmite los partidos válgame dios transmitiendo los partidos que están ahí todo el mundo jugando lo que están alrededor ninguno tiene tapabocas no hay ningún control no la autoridad no está por ninguna parte ojo con estos señores de buena vista ya hay en maganguea yo hay un caso que están ahí cerquita de ustedes entonces hay que guardar la compostura hay que guardar la compostura los señores del municipio de buena vista por favor compostura hay que quedarse en la casa guardar los protocolos de seguridad si va a salir guardar su compostura con su tapabocas a la distancia respectiva la veces las manos utilice el alcohol para para el gel antibacterial en fin todas las cosas que hay que guardar pero no contratan una persona o a una persona narrando los partidos de fútbol ahí en el municipio de los palmi de comer de buena vista y jugando fútbol como 40 personas dios yesenia durán castro buenos días necesito necesitamos salir de acá de pereira vamos para la costa para montpós como nos pueden ayudar montpós desde pereira hay quien tiene que ayudarlos son las administraciones locales yesenia mirar a ver cómo hacen cómo se pueden venir es el transporte está restringido no hay desde decíamos que no hay transporte interdepartamental tendría que ser en un vehículo particular o que venga una cantidad de personas que previamente hagan una concertación entre las administraciones locales allá de pereira con como un post y que ustedes se pueden venir guardando con todos los protocolos los certificados de exámenes del kobe y guardar la cuarentena acá es la única forma del resto no no encuentro la verdad cómo se puede venir yesenia may mayú que más dice acá quedémonos en casa cada día está más cerca como positivo en morroa por favor si no hay nada que hacer en la calle no salga quedémonos en casa dios todopoderoso nos cubra con su sangre poderosa pero para eso tenemos que colaborar ya íbamos a llegar allá mari may ya vamos a llegar allá se registró el quinto caso positivo de coronavirus en el departamento de sucre y fue en el municipio de morroa se trata de una persona que transporta hidrocarburos hacia la ciudad de cartagena hacia barranquilla en fin y a lo mejor esta persona o no guardó los protocolos de seguridad se acercó con alguien allá y resultó contagiada llegó a morroa él está aislado está bien de salud se le ha hecho la prueba y resultó positiva se está bien a la espera de los resultados que se le ha hecho a su familia en el municipio de morroa para saber si hay de pronto otra persona contagiada con con el coronavirus pero es la quinta el quinto caso en el departamento de su que tiene 30 y 36 37 años 39 años esta persona nativa y del municipio de morroa y ojalá ojalá que se pueda controlar sin ningún sin ningún problema este caso pero hay que guardar los elementos de seguridad no tiene nada que hacer para la calle no salga así como lo está diciendo my my you jenny margot rodríguez buenos días desde votar jenny rodríguez que dios me la bendiga un saludo muy especial para lily mi sobrina mine caro sánchez bendiciones a todos a todos no desmayemos hermanos no lee sánchez estoy aquí en cincelejo donde puedo ir a solicitar el permiso dice no lee tiene que ir a la alcaldía de cincelejo para solicitar este permiso a la alcaldía de cincelejo y que usted pueda viajar ahí le darán el certificado vaya a la alcaldía de cincelejo averigüe y ahí le pueden dar un certificado para que usted pueda viajar exista garcía disculpe soy de cincelejo vivo en bogotá pero tengo la familia ya deseo saber si hay cob y soy de cincelejo bien votar en cincelejo no hay cincelejo no hay ningún caso afortunadamente no hay ningún caso hasta el momento va sin embargo vamos a escuchar una información aquí tenemos que se nos van a de pronto que se nos pasen algunos algunas personas que nos están escribiendo queremos meter la información donde habla el el personero de cincelejo jesús valverde donde está preocupado porque no se han entregado los resultados de una 690 y no doy mal 690 pruebas de coronavirus que están pendientes por entregar en el departamento que no se han entregado entonces él ha lanzado la voz de alerta que que pasa no se conocen los resultados y éste está haciendo un llamado a a los centros de salud para que entreguen estos resultados a la que entonces nos pasen estas estas estos mensajes vamos a buscar la la entrevista que hacíamos con con el pronunciamiento que hizo el personero jesús valverde sobre el tema este que está preocupado porque no hay hasta momento un resultado de las pruebas que se han hecho 306 decíamos que se deseamos que 600 600 que 690 pruebas entonces no han llegado los resultados hasta el momento vamos a esperar vamos a buscar acá la en vez si tenemos aquí la información y vamos a para que las personas la escuchen en el departamento de sucre a la fecha han sido tomadas de mil setecientas cuatro muestras para covid diecinueve de las cuales cuatrocientas treinta y una están pendientes por resultados y trescientas setenta y dos por enviar de la cifra general ochocientas noventa y siete han resultado negativas tres positivas y un caso recuperado de acuerdo al boletín que emitió la secretaría de salud departamental ante las estadísticas el personero municipal de cincelejo jesús valverde expresó su profunda preocupación por el número de casos sospechosos de covid diecinueve en sucre teniendo en cuenta las muestras pendientes ya sean tomadas por tamizaje o sea por considerarse sospechosos de tener el virus que están a la espera de un resultado a su vez resaltó que el sistema de salud de la costa caribe no está preparado para una proliferación masiva de pacientes que se agraven por covid diecinueve el último boletín de coronavirus publicado por el departamento de sucre anuncia cuatrocientas cincuenta y tres pruebas pendientes por resultado doscientas treinta y siete pendientes de ser enviado es decir seiscientas noventa personas a las que se les platicó la prueba de covid diecinueve sea por tamizar o por encontrarse sospechosos que están a la espera de un resultado el llamado respetuoso a las entidades que practican estas pruebas es a que mejor los tiempos de procesamiento y resultados recordemos que el sistema de salud de la costa atlántica no se encuentra preparado para una proliferación de pacientes que se agraven por covid diecinueve y sucre no es la excepción por esta razón también a los que se lejamos decirle disciplina cuidémonos mantengamos las normas de distanciamiento social utilicemos los elementos de protección esto es una batalla que la ganaremos todos como sociedad y no es solamente una responsabilidad de nuestros mandatarios el personero también llamó la atención sobre los tres mil cuatrocientos dos comparendos que han impuesto las autoridades en cincelejo ante el cumplimiento de los ciudadanos a las normas expedidas durante la cuarentena bueno esa es la información decíamos del señor no se conocen los resultados y está haciendo un llamado a los resultados de las pruebas del coronavirus aquí nos pregunta bueno el delberto ursula durán un señor francisco después de la prueba le dan un certificado a uno sí señor le dan una carta donde usted sale con la prueba que sea negativa le traen una carta y usted puede salir aquí nos pregunta noreldis silgado verter buenos días que tan cierto es que el alcalde de aquí ha sido suspendido la información es la siguiente la que se ha recibido desde desde la ciudad de bogotá a través de una periodista darcy queen de caracol radio ha colocado en su cuenta de twitter que se vendrían suspensiones y embargo de cuenta de los alcaldes de cincelejo de malambo en el departamento del atlántico y de coveñas también en el departamento del departamento de sucre se vendrían suspensiones por parte de la contraloría general de la república hasta el momento no hay ninguna sanción no hay ninguna suspensión es la información que ha entregado esta periodista darcy queen a través de los secretos de darcy queen si no estoy mal porque tiene algunas algunos contactos que han dicho se vendrían no hay nada todavía concreto al respecto y se está esperando a ver cuáles serían los resultados con relación al alcalde y también se habla de que estarían embargando las cuentas no sabemos si son las cuentas del alcalde o si son las cuentas del municipio es la información que tenemos pero que hasta el momento no se ha producido ninguna suspensión del señor alcalde de cincelejo esa es la respuesta para noreldis luis martínez pacho desde san pues en sintonía un saludo para luis martínez roquelina hernández roquelina hernández igual acá en mi corregimiento de la arena de la arena de la arena todo está libre entra el que quiera y que todo el todo por todas partes carros de todos lados lo único que quisiera son las que cierran son los de las tiendas lo demás está el aire libre hay juegan en el campo hay ventas de cerveza no hay todo está libre un feliz amigo dios lo bendiga grandemente en el corregimiento de la arena bueno está al oído de las autoridades el corregimiento de la arena ojo lo que está pasando no es ningún invento la señora alcalde con su funcionario la policía nacional en el corregimiento de la arena también están como pedro por su casa sin ningún problema luz mila bernarda gonzález arroyo bueno mi gente a cuidarse porque aquí en sucre ni sin se lejos hay usi para tantas para tanta gente aquí la salud está acabada john aljure gutiérrez buenos días de dónde llegan los resultados de las pruebas del cobi llegan del instituto nacional de salud instituto nacional de salud es quien emite las pruebas a nivel nacional es el único ente encargado de entregar los resultados lo que tenemos entendido a nivel nacional marco sierra gracias por su excelente labor gracias marco con mucho gusto caterín martínez buenos días cuál es su opinión sobre el sector educativo deben los niños y jóvenes volver al colegio y universidades en agosto considero importante su opinión frente al tema mi concepto es que no la verdad que no carina martínez mi concepto tengo una hija que está en universidad ya va a entrar a octavo semestre de una de una carrera y creo que el concepto general es de aplazar el semestre yo no estoy de acuerdo con y sobre todo que la mayoría de estudiantes bueno algunos que están están por fuera de sin se lejos quienes estudian en montería en cartagena en barranquilla cómo van a ser estas personas para estar ahí cuántas personas no que un día van y otro día no van otro día van y otro día no van eso es un peligro para todo para toda la sociedad yo no estoy de acuerdo realmente para mí el concepto que abran lo que tiene que ver con las clases ni los niños ni en primaria ni bachillerato se está dando clases virtuales no es lo ideal pero por lo menos se están sacando adelante y aquí el gobierno tiene que ponerse la mano y mirar cómo llega a todas estas a todos estos sectores primero con internet gratis que tiene que darle y segundo brindarle todas las herramientas de computadores de tablet no sé para que los niños puedan ingresar y no estoy de acuerdo también de que abran las universidades eso es un peligro total y menos los laboratorios los laboratorios donde están la contaminación y por más que se guarden todos los elementos de bioseguridad alguna persona va a salir contagiada mira usted se vacuna contra una enfermedad y puede resultar contagiado de esa enfermedad porque porque de pronto la vacuna falló y está vacunado contra cualquier contra la influenza contra la varicela contra cualquier otra y resulta contagiado y quien tiene la culpa de eso pero todas las cosas hay que preverla mi concepto es que no deben abrirse los colegios ni las universidades ayer respondemos a roquerina luzmila bernarda gonzález la salud está acabada jon gutiérrez marco sierra carina martínez le hemos respondido a carina cista garcía gracias a los dos bendiga de la mano de dios glexi domingue buenos días bendiciones del si velásquez bendiciones irina rosa paternina puente buenos días bendiciones desde corosal sintonía total muchas gracias por su información veraz y oportuna marco sierra por la vía que conduce al cruz del beque entrada por el pescador no hay ningún control constantemente transitan vehículos marco gracias y no han nos han informado también del el puesto que está ahí en la sierra flor que hay momentos en que no hay nadie en este sitio ubicado y que los carros entran y salen con pedro por su casa inclusive es una vía que viene desde cartagena que viene desde el sector del golfo de morrosquillo pero preocupante que vengan de cartagena claro que tiene que atravesar primero por san onofre pero esto al oído de las autoridades el mayor el mayor flores julián flores que es una persona activa que siempre está pendiente ahí vamos a comunicarle esta que es el comandante de policía de carretera que tiene a su cargo a estas personas que están cuidando los puestos de control isabel puente soy isabel puente desde corosal qué triste que los cinco casos que hay aquí que hay aquí en su que son personas que han venido de afuera así es el gobernador y alcalde no hacen nada sólo se van a decir mentiras o señor gobernador y alcalde por favor a cerrar las vías para que no estén personas de otras partes muchas bendiciones es cierto los dos que están en cince llegaron de bogotá la persona del que se contagió en los palmitos estuvo en barranquilla la de cincelejo vino de cartagena y ahora este señor de morroa también que vino de cartagena hay que no que no se pueden cerrar porque está prohibido por la ley que se cierre en las ciudades pero si se pueden hacer los controles de sanidad ahí es donde hay que amarrar fuerte para los controles de sanidad que se hacen en estos puestos y no descuidarlo no lo no dejarlo solo lo están diciendo por el sector de cruz del beque que no hay personas que estén ahí pendientes de esta situación en la sierra flor que no están pendientes ahí es donde está la clave hacer los controles de sanidad en estos lugares en estos sitios de entrada a las ciudades a los municipios y la persona que venga en cuarentena hacer la prueba y llevarlo a un sitio que decide el gobierno municipal y ahí mantenerlos ahí hasta tanto ya se tenga certeza de que esa persona no está contagiada con el virus enrique oviedo desde desde la ciudad de panamá siempre está ahí enrique pendiente un saludo para su familia gracias enrique por estar siempre con nosotros john hanner velázquez pérez buenos días si los incelizados acatarán las órdenes y cumplieran con la cuarentena no estuviéramos preocupados pero uno sale el día de pico y cédula y se ve mucha gente como si no pasara nada debemos cuidarnos así es gente que no le presta atención a eso y salen sin ninguna inclusive sin ninguna protección están ahí cerca sin nada y no pasa absolutamente nada hay que tener mucho cuidado o mucho cuidado con esta situación en la ciudad de cincelejo yarina suárez ángel estoy de acuerdo con usted gracias yarina jacqueline osuna la verdad mis hijos perderán el año escolar porque hasta que no pase todo esto ellos no vuelven a clases presenciales es el concepto mío también si se va a perder el año escolar que se pierda si se va a perder el semestre que se pierda sea plaza pero la salud la vida está por encima de todo esto en el nombre de dios esto va a pasar en el nombre de dios esto va a pasar y la vida es lo principal después se regresará clases después se regresará a estudiar y con todo con toda la seguridad de que no va a haber una persona contagiada y así me extrahoyos no entiendo cómo entra gente de bogotá sin celejo anoche ingresaron varias personas donde están las autoridades para este control ayer pasamos estas informaciones en el barrio simón bolívar si estoy mal al sur de cincelejo en la carrera 17 de carrera 17 de entre un camión con personas desde medellín sin ningún problema las personas se bajaron para y entraron enseguida en una casa se llamó a la policía llegó a la policía al parecer intentaron lanzarle piedras a atentar contra el conductor llegó a la policía la policía hizo disparos en esa en esa parte pero no pasó nada las personas llegaron ingresaron a la casa y ahí se quedaron esto puede llevar a una a una situación grave porque las personas pueden coger la ley por su mano y atentar contra estas personas que llegan ahí ahí e inmediatamente me han comentado que se cansan de llamar a las personas de la salud y no hacen caso no llegan a la policía y muchas veces no llegan los de los los de los cuadrantes dicen que ellos tienen familia que no van a meterse en eso entonces las a las personas de la salud donde el teléfono dos setenta y cinco doce setenta y nueve dos siete cinco doce siete nueve el personal de la salud te puede llamarlo para que regresen y en el barrio por los laureles villaguana ahí tuvieron que sacar a una joven que llegó al parecer desde valledupar y llegó supuestamente con gripa y también iban a atentar contra ella le iban a linchar tuvo que ingresar una ambulancia tuvo que ingresar la policía para sacar a esta persona desde su casa y llevarla a un sitio para que se le hicieran las pruebas de la gente como se viene de otras ciudades si sabe que está enferma no entiendo realmente si está enferma si tiene todo o si viene de otro municipio que no hace no se hace ningún control del coronavirus tratando de infectar a estas personas que viven en los barrios con razón las personas toman las medidas que toman ahí en el barrio simón bolívar en la carrera 17 de llegar algunas personas desde medellín y le estamos haciendo el llamado al personal de la salud para que llegue hasta esa hasta ese sector quien más nos escribe naidud vital buenos días bendiciones para todos desde tulua valle un saludo muy especial para el niño joel hernández palacio bendiciones para él mayú no es que ya no mente may francisco yo pienso que si abren las clases si todos nos unimos y no mandamos a los niños y nadie va a clases creo que es responsabilidad de nosotros y decisión de nosotros ahora pregunta nos multarán por esta decisión no creo no may no lo que repito primero está la salud primero está la vida por encima de todo y aquí tiene que entrar la la feco de la federación colombiana de educadores debe intervenir en su que la asociación de educadores de su crea de debe intervenir aunque la ministra lo haya dicho y señor presidente que llevan un tiempo a clase y un día y otro día no van ojo con eso ojo con eso la pandemia está en su punto alto ahí están los contagios están en su punto alto cada día en colombia aumentan los casos aquí no hay ningún control todavía aquí no hay nada controlado aquí está en su punto alto y ojo con esto que que la verdad que no vaya a ser un desastre para colombia esta situación isabel puente soy sabana ya no nos decíamos isabel de corozal carmen padilla buenos días que dios los bendiga a ver si alguien se nos ha pasado isabel puente carmen padilla josé cobo debe tener lugar de alojamiento para todas las personas que vengan desde afuera y con sus respectivas pruebas de resultados caben para carmen padilla totalmente de acuerdo yo no mandaría los míos prefiero que pierdan un año y no que se me enfermen primero la salud un año pasa volando volando que si pasa volando esto el tiempo pasa volando y uno no se da cuenta cuando pasa vamos a llamar a un periodista notis sabanas que se encuentra en otro lugar de en otro lugar de cincelejo para que nos dé una información mira ayer se presentaron unos casos heridos peleas con arma blanca tipo machete porque una persona espantó una gallina oiga por favor esto que es porque espantó una gallina para que no se la robaron entonces se presentaron a herirlo con machete no no hay no hay derecho para que estas para que estas cosas estén pasando realmente en nuestras ciudades en nuestro departamento en los barrios no heridos con machete a otros los fluirieron en otro sector fabín díaz muy buenos días muy buenos días soy cordial también para toda la amable sintonía que está a esta hora de la mañana pendiente y a la información bueno ocho cuarenta y dos minutos de la mañana usted me disculpa de pronto se escucha algunos golpes algún ruido acá en el sector están haciendo remodelación una de las casas vecinas entonces ofrecemos disculpas si de pronto se escucha algún ruido informaciones que acontecen a esta hora de la mañana edward ronald barbosa de 30 años de edad fue capturado en el barrio 2 de febrero de corosal el presunto delito de lesiones personales según la policía se le habría propinado una herida en la pierna izquierda producto de un machetazo armando salgado redondo de 22 años pues hay que decir que la persona tiene su tendón comprometido no la víctima se recupera en el hospital nuestra señora de las mercedes de ese municipio del municipio de corosal en otras informaciones con una fractura en la mandíbula ingresó al hospital regional de san marcos un adolescente de 17 años que sufrió un accidente de tránsito en la entrada de ese municipio el menor conducía una motocicleta e impactó por la parte trasera a una van donde el conductor redujo la velocidad por hundimientos en la carretera la seccional de tránsito y transporte de la policía indicó que el motocicleta no guardó la distancia y tampoco tuvo la pericia para maniobrar otras informaciones por la gravedad de la herida de un machetazo se le propinaron en el antebrazo izquierdo a ronaldo ursola pérez tuvo que ser trasladado a la clínica de salud social sobre el mediodía de ayer joven de 19 años ingresó herido ante anoche a las 9 y 20 a la clínica maría reina de esa ciudad luego de ser agredido por una pandilla según aceleró un familiar testigos afirmaron que ursola se dirigía con una hermana y un amigo desde el barrio uriburibes hasta el barrio la victoria y en el barrio de la esmeralda presuntamente intentaron agredir a su amigo y ursola les reclamó y fue cuando pues los sujetos arremetieron contra él esta información que emitíamos el día de ayer en la emisión central también hay que decir que los ladrones ingresaron a la parroquia Santísimo Sacramento unos ladrones en la calle del barrio del progreso también al sur de la ciudad y robaron algunos micrófonos bafos, receptores y otros elementos avaluados en un millón de pesos el padre Herrius Muñoz Mercado indicó que se dieron cuenta del robo durante horas de la mañana de ayer también hay que decir que al parecer los ladrones habían violentado una ventana para poder ingresar el párroco anotó también que para adquirir los elementos la comunidad hizo bingos y otras actividades esas son las informaciones que han acontecido en las últimas horas y por otro lado para ir cerrando con lo que tiene que ver resumen de capturas por parte de la Policía Nacional que estaremos desarrollando en horas de la noche de hoy en la emisión central en horas de la tarde mejor se reportaron varias capturas por los delitos de orden judicial delito de hurto calificado y agravado eso fue en el municipio de Cincea allí fueron capturados Renberto Martínez Domínguez Fabián Benavides Merlano y Carlos Atencia Erazo también se dieron delitos por violencia intrafamiliar dos uno en el municipio de Cincea donde fue capturado Víctor Acosta Domínguez y en la ciudad de Cincea en el barrio Villamari fue capturado Wilfrido González Ávila por ese mismo delito bueno esas son las informaciones que se han dado en las últimas horas y que estaremos desarrollando en nuestra emisión central del día de hoy muchas gracias Fabián por mantenernos informados ya nos estaremos comunicando muy amable claro que sí hasta la próxima ya estamos casi terminando vamos a seguir saludando aquí tenemos a aquí está Rodrigo Hernández Martínez desde San Pedro muchas bendiciones a Leidy Carrascal cómo va a quedar el toque de queda para este fin de semana porque hay un festivo incluido ya lo decíamos que el toque de queda va desde las 4 de la tarde del día sábado hasta el lunes a las 4 de la mañana no hay ninguna otra hasta el momento no hay ninguna otra situación que se ha presentado no hemos recibido ningún comunicado por parte de la administración departamental y es lo que se está haciendo hasta el momento manejando sábado desde las 4 de la tarde hasta el lunes a las 4 de la madrugada no hay quien más está acá Doris Marquez Adanso nos pasamos acá desde La Guajira nos está saludando Arelis Cárdenas Gutiérrez desde La Guajira soy de Zucre mil bendiciones un saludo para ti Arelis Cárdenas Gutiérrez Doris Marquez buenos días bendiciones para todos los controles se están saliendo de las manos la policía no controla agrede y como es como es como es el aislamiento entonces ellos tienen que enseñar la pedagogía y evitar no coger no coger los buenos como delincuentes y los rateros haciendo de las suyas creo que esto se ha incrementado el robo en estos últimos días se ha incrementado el robo ayer sacamos una información también del colegio San San José Cid donde los ladrones están haciendo de la suya han violentado los candados las puertas se han llevado los elementos de los estudiantes se han robado cualquier cantidad de cosas ahí en la institución que no lo están haciendo